La situación en avenida Borgoño de Concon, podemos ver que las olas y el agua ha subido hasta la propia avenida y ha tomado gran parte de ellas, desplazando cosas de gran tamaño, como podemos ver este balón gigante de gas y ha desatado el acuartelamiento de gran parte de la fuerza militar y civil, con lo que son bomberos, por ejemplo.